Ese día que tú te olvidaste de mí. Es que ni le pasa a uno por la cabeza no poder uno asistir al entierro al Cepeli de su madre. Los artistas se deben a su público, reza el dicho popular, pero también cabe aplicar que si los intérpretes de la música no cantan, entonces no pueden comer y cuando son contratados, generalmente no preguntan de dónde proviene el dinero de la persona que está solicitando sus servicios. Esto en Colombia principalmente acarrea muchos problemas y más aún en este país que primero se encarcela y luego se investiga. Nosotros llegamos a un hotel, el Hotel Savoy. Había 15, 20 días que le debíamos la habitación. Yo me vine como con 10 músicos de Bogotá. Algunos traían sus esposas y sus hijos. Yo tenía la responsabilidad de mantener a toda esa gente. Así le sucedió al fundador y director de la gran institución de la salsa, conocida como Grupo Nietzsche, el maestro Jairo de Fátima Varela Martínez, o para abreviar Jairo Varela, chocobano de nacimiento, que la primera vez que lloró fue el día que nació, aquel 9 de diciembre del año 1949 en la capital del Chocó, la hermosa población de Quibdó. Su segundo nombre se debe, según su familia, a que nació bastante enfermo, entonces su vida fue encomendada a la Virgen de Fátima. Como recupera la salud, lo bautizan elogiando ese gran regalo. Su familia era bastante acomodada cuando era niño. Su gusto y talento musical se lo debía a su abuelo Eladio Martínez, quien además le heredara su habilidad comercial, conocimientos de mecánica, evanistería y guitarra. Todo era hermoso para su entorno. Su mamá era escritora y siempre apoyó ese afán de Jairo de buscar la música. Desde el comienzo ella vio mis aptitudes. A los 8 años me regaló una guitarra con el poco dinero que había. Imagínense, hizo el esfuerzo de su vida para hacerme ese regalo, afirmó Varela. Hasta que en 1966, un gran incendio devoró gran parte de Quibdó, destruyéndolo todo a su paso. Debido a este terrible suceso, salieron rumbo para Bogotá, a buscar nuevos horizontes y con la esperanza que su situación cambiase para bien. Siempre con la música encima y una cantidad de sueños en el corazón, entró al conservatorio a perfeccionar su música. Comenzó a presentar canciones que grabó y que no logró mucho éxito en ellas. Sufrió bastante con su llegada a la capital, pues el color de su piel no tenía la misma aceptación que la piel blanca. Comenzando su aventura musical, ya como sustento de vida, una hermana suya le prestó el dinero para formar su agrupación. Se va para Buenaventura, las puertas no se abrían, muchos rechazos en toda parte y Jairo comenzó a desesperarse, pues debía responder por la alimentación de sus músicos y algunos de ellos habían llevado sus esposas e hijos. La situación se tornó tan dura que debieron vender sus instrumentos para poder sobrevivir. Jairo Varela decidió apostarle todo al género de la salsa y en 1978 creó el grupo Nietzsche. Escogió este nombre porque la palabra Nietzsche se refiere a negro, y él, que se sentía muy orgulloso de su raza y sobre todo del lugar de donde provenía, quería demostrar que los negros también podían interpretar y componer buenas alza. Comienza su historia con Alexis Nozano. Bueno, todo el mundo sabe que yo soy chocuano, tengo la suerte de haber nacido allá donde hay tanta riqueza natural, donde hay tanta gente buena, tanto paisaje. Desde sus inicios siempre se mostró exigente con su grupo de músicos, muy disciplinado y sin vicios, lo cual no era permitido entre su agrupación. La presentación personal debía ser impecable, todo esto para mantener el buen equilibrio de su orquesta. Si alguno de sus músicos incumplía alguna de sus reglas, debía pagar una multa económica y hasta si bebían licor en tarima. El grupo Nietzsche llegó a ostentar el título de la agrupación más disciplinada de Colombia, ya que como lo asegura el refrán, sin disciplina no hay milicia. Los éxitos iban uno tras otro. Con el pasar de los años, los temas se posicionaron en los más altos lugares de los listados, disputándose ese ranking con los grandes artistas de la salsa internacional. Su fama se acrecentó de tal forma que el dinero aumentó de manera exponencial, lo fue invirtiendo en bienes raíces, casas y edificios. Debido a este hecho, comenzó a ser investigado en varias ocasiones por presuntos nexos con el cartel de Cali, de lo cual siempre se defendió con el argumento que era una persecución por parte de los grandes políticos de la ciudad de Cali, quienes no comprendían cómo una persona de piel negra pudiera tener tanto éxito financiero. A Varela lo acusaron inicialmente de testaferrato, de lavado de dólares, de enriquecimiento ilícito, de porte ilegal de armas, que no puede sustentar su patrimonio. Ellos dicen que la Fiscalía no quiere aceptar las pruebas, pero la Fiscalía a su vez dice que Varela no ha presentado argumentos suficientes. La presión a la justicia no se hizo esperar, y en el año de 1995, cuando Jairo Varela se encontraba en Miami, se le anuncia que es requerido por la justicia colombiana, así que decide regresar y en cuanto puso un pie en el aeropuerto, de inmediato es capturado y trasladado a la cárcel de Villahermosa en Cali, encerrado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, testaferro y asociación para delinquir. Se argumentaba que tenía vínculos con Elmer Pacho Herrera. Sus abogados trabajaron muy duro y un año después es liberado, después de comprobarse que las acusaciones habían sido falsas. 66 meses de cárcel por sus presuntos vínculos con la organización de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali. Yo tenía apenas 5 años y mi mamá me decía a mí que era un hospital. Pasado casi un año, en 1997, vuelve a dictarle orden de captura con medida de aseguramiento en la cárcel, porque muchos de sus cheques eran de las presentaciones. Según la fiscalía, provenían de la mafia colombiana. Su familia lo apoyó en todo momento, ya que ellos estaban seguros que el maestro Varela era inocente. A Jairo, como cualquier otro artista, debe su sustento a su talento, y esto lo pone al servicio de quien lo contrate. Nunca le pidieron referencias judiciales a las personas que los requirieran. Mientras estaba preso, le fueron allanadas varias de sus propiedades. Mis familiares, mis amigos tienen confianza en mí, quienes me conocen, quienes me han tratado y quien de pronto visualiza algo de mí a través de lo que hago. Saben que soy una persona honesta. La captura de Jairo Varela fue tomada por los medios como un ejemplo para aquellos que, según la fiscalía, se lucraban de la misma forma. Pero en la cárcel no paró su trabajo ni su creatividad. Con un permiso especial, sus músicos iban a la cárcel a grabar las canciones, a componer y a hacerle los arreglos necesarios a sus temas. La música se volvió un escape para él, permitiéndole seguir adelante. Pero tras las rejas, en muchas ocasiones, sentía que tantos años de esfuerzo y sacrificio se habían desperdiciado. Era el mejor momento del grupo Nietzsche, y le estaban cortando las alas al maestro Varela. No le permitían seguir con su excelente proyecto musical. Mientras Jairo estaba en la cárcel, muere su mamá, pero la fiscalía le niega el permiso para salir al sepelio de ella. Solo se le permite llegar a la puerta, hasta donde es llevado el féretro para que él lo contemple desde adentro, y pueda despedirse. Es liberado definitivamente en el año de 1999, al retirar todos los cargos en su compra. Pero Jairo Varela ya no volvió a ser el mismo, se dedicó únicamente a su trabajo, escondiéndose en él. En el año 2002, dos de sus músicos son capturados en España, sindicados de narcotráfico. Inmediatamente Jairo los despide de la agrupación, pues no consentía este tipo de actos, y aunque un año después se comprobó que eran inocentes, ya no tenían cupo en el grupo Nietzsche. En una ocasión le renuncia más de la mitad de la agrupación por desacuerdos económicos, y al no haber llegado a un arreglo, deciden dejarlo con una agenda llena de contrataciones. De los músicos desertores nace la agrupación alterna a los Nietzsche. Aunque en Colombia el grupo Nietzsche fue determinante en el género de la salsa, aún se sentía que estaba más apoyado en el extranjero, donde sus temas duraban demasiado tiempo en primerísimos lugares. A nivel personal, el maestro Varela descrito por su familia, fue bastante coqueto, pero muy serio en sus relaciones, y aunque tuvo muchas aventuras amorosas, fueron solo 5 las mujeres quienes llenaron el corazón, teniendo 5 hijos. Dejé familiares, abuelos, y es una manera como de agradecerle a Dios de haber nacido allá. Desde el año 2007, el maestro venía sufriendo afecciones cardíacas y presión arterial alta, por lo cual fue intervenido de urgencias en la clínica Imbanaco de Cali. Desde ese momento no estuvo al 100% más, y en el año 2012, cerca de las 3 de la tarde, mientras estaba solo y en el baño de su casa, le sobrevino un ataque cardíaco, que de manera fulminante acabó con su vida. Después de fallecido, la disputa por su herencia, especialmente por los derechos musicales, fue protagonizada por su ex esposa y sus 5 hijos. Jairo Varela puso muy alto el nombre de la salsa colombiana, dejando un legado inmenso, que perdurará en los corazones de todos los amantes de este género de música. ¿Y a ti, qué canción del grupo Nietzsche con el maestro Varela te gusta más? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.